Una de las preguntas que millones de personas se hacen es si estamos solos en el universo, pues al parecer el hecho de vivir en un universo infinito nos condiciona a pensar que existe alguien o algo ahí afuera, y quien sabe que es más aterrador saber que estamos solos en un infinito universo o que somos una de cientos de miles de razas que lo habitan. Toma asiento, ya que hoy veremos el descubrimiento de dos nuevas tierras en otras galaxias. Un grupo de científicos de la Universidad de Oviedo y del Instituto de Estrofísica de Canarias, liderado por Enrique Díez Alonso, descubrieron dos nuevos sistemas planetarios y tres planetas parecidos a la Tierra. Según el estudio publicado en la revista Moonly Note Eyes, los investigadores analizaron los datos del Observatorio Espacial Kepler, que orbita alrededor del Sol y busca planetas extrasolares. Descubrieron un primer sistema planetario que se encuentra a una distancia de unos 160 años luz de nuestro planeta, y alberga al menos tres planetas rocosos de un tamaño similar al terrestre, que orbitan una estrella roja enana, ubicada como K2-239. El segundo sistema localizado se encuentra ubicado en la estrella enana roja, K2-240. Tiene dos planetas de tipo supertierra, de un tamaño dos veces mayor al nuestro, y una masa cinco veces más grande. Estos exoplanetas orbitan su estrella cada seis y veinte días respectivamente. Los investigadores tienen previsto analizar la atmósfera de nuevos cuerpos celestes y determinar su composición. Sin embargo, los astrónomos opinan que estos planetas podrían ser demasiado calientes como para albergar alguna forma de vida. Aunque la temperatura atmosférica de sus estrellas enanas es casi dos veces más baja que la de nuestro Sol. Los planetas se encuentran en una órbita muy cercana a ellas y reciben una fuerte radiación. Por lo tanto, sus temperaturas superficiales son decenas de grados más elevadas que en la Tierra. Actualmente se considera que el sistema TRAPPIST-1 es el más rico en planetas similares al nuestro. Se ubica a una distancia de 39.5 años luz del Sol y cuenta con siete planetas parecidos a la Tierra, tres de los cuales están en la llamada zona habitable de su estrella, es decir, podrían contener agua líquida en su superficie. De este modo, es prácticamente un hecho que existe vida en diferentes formas que están dispersas en el universo, pues las condiciones de vida se encuentran en varios planetas. La pregunta aquí es ¿cuándo será que haremos contacto con ellos y bajo qué términos? Me gustaría saber tus opiniones acerca de este caso. En cada hombre, en cada individuo, se contempla un mundo, un universo. Jordano Bruno Si el video fue de tu agrado, te invito a suscribirte si así lo deseas. Si ya lo estás, te recomiendo activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los videos. También, a que te des una vuelta por el canal, donde encontrarás una gran variedad de videos que serán de tu agrado. En la parte de abajo, te dejo mis redes sociales para que estés en contacto conmigo. Gracias por visitar.